Hoy en UJA Investiga hablamos de la fatiga de los materiales y de los mecanismos que producen el retardo de las grietas. Para ello estamos con el investigador Francisco Alberto Díaz. Buenos días. Hola, buenos días. Francisco Alberto, ¿en qué consiste esta investigación? Bueno, en esta investigación lo novedoso es analizar el problema de fatiga utilizando nuevas técnicas basadas en sistemas de adquisición en alta velocidad, donde podemos monitorizar el crecimiento de grietas en distintos materiales para distintos usos en la industria, desde la industria aeroespacial, la industria de la automoción, incluso industrias relacionadas con la biomecánica. ¿Esta investigación qué podría suponer, por ejemplo, en la industria espacial? Bien, de hecho trabajamos mucho con la industria aeroespacial. Lo que nosotros proponemos son métodos alternativos para la monitorización del crecimiento de grietas. Las grietas son el resultado del deterioro del material y puede terminar en un fallo catastrófico. Mediante estos métodos, que son métodos basados en sistemas de visión, lo que tratamos es de desarrollar metodologías alternativas a la existente actualmente, de forma que todo el proceso de monitorización del crecimiento e identificación de fenómenos que retardan el crecimiento, pues se realiza de una forma fácil, precisa y efectiva. ¿Cuál sería la importancia de retardar el crecimiento de estas grietas de las que hablamos? Bien, normalmente existen distintas formas de diseñar elementos de máquinas, pero la que se utiliza actualmente es la tolerancia al daño. La tolerancia al daño consiste en que el fabricante o el productor asume que el material puede tener un cierto daño desde el primer instante en el que se fabrica. La cuestión es desarrollar métodos efectivos que permitan identificar ese daño si existe, controlarlo y predecir cuándo se va a producir un fallo. Con estos métodos lo que se trata es de incorporar la tecnología para identificar cuáles son las zonas más vulnerables de la pieza, en cuáles se puede estar generando el daño y identificar el nivel de daño para, si es preciso, restituir el componente. ¿En qué punto se encuentra ahora mismo esta investigación? Bien, la investigación se desarrolla de forma conjunta en un proyecto coordinado entre la Universidad de Jaén y la Universidad de Málaga. En este proyecto se compone de dos subproyectos, la Universidad de Jaén coordina y se centra principalmente en lo que sería la aplicación de las técnicas a la identificación superficial de defectos y para eso utilizamos dos técnicas que son termografía y videocorrelación que lo utilizan, son sistemas de visión en alta de velocidad. El equipo de Málaga se centra más en lo que es la investigación a nivel interno del material y para eso utiliza otras técnicas como son la tomografía o la difracción de rayos X. A día de hoy la situación del proyecto está en que todas las metodologías previstas para la identificación de daño se encuentran todas testadas y probadas y actualmente lo que estamos es generando nuevos ensayos para identificar datos y ver en qué grado estas técnicas funcionan de forma efectiva. En todo este proceso, aunque los dos subproyectos son de la Universidad de Jaén y de la Universidad de Málaga, pero intervienen muchas instituciones como la Universidad de Oxford, la Universidad de Plymouth, la Universidad de Liverpool y algunas otras más universidades en distintos países de Europa, como por ejemplo la Universidad de Coimbra. ¿Cuál es la antigüedad de este proyecto? La fatiga se conoce desde hace muchísimo tiempo, desde el inicio de la revolución industrial era un problema que se detectaba en las máquinas y desde entonces se han desarrollado muchísimos métodos y muchísimos procedimientos para la detección del daño. Este proyecto, el uso, la incorporación de técnicas de métodos ópticos de campo completo es relativamente reciente y viene asociado al desarrollo tecnológico de lo que serían las cámaras de alta velocidad y las cámaras infrarrojas. Este proyecto o esta idea de proyecto surge concretamente en el equipo de la Universidad de Jaén en el año 2005, que es cuando yo me incorporo a este equipo y llevamos trabajando desde entonces en el desarrollo de nuevos métodos, nuevos procedimientos compatibles con los que existen actualmente, que son los que se emplean a nivel industrial. Hemos hablado de la industria aeroespacial, hemos hablado también de la industria automovilística, pero y en esta segunda, ¿cómo afectaría el proyecto o el desarrollo de lo que se está llevando a cabo una vez que se haya experimentado? Bien, bueno pues esto permitiría de alguna manera poder optimizar los tiempos de vida de los diferentes componentes, especialmente en componentes críticos, los componentes que no tienen un cierto grado de criticidad alto, pues no es tan importante, pero en piezas que son críticas para la vida de un componente o para la vida de una máquina, el poder detectar de forma prematura y de forma precisa cuándo se va a producir el fallo, pues tiene consecuencias importantes a nivel económico y por supuesto a nivel de coste. ¿De qué tipo de piezas podríamos estar hablando? Pues cualquier tipo de pieza que tenga requerimientos estructurales, por ejemplo en el sector aeroespacial un tren de aterrizaje es una pieza crítica, donde continuamente por los aterrizajes y los despegues está sometido a cargas repetitivas, con lo cual identificar el fallo de forma prematura, pues podría de alguna manera poder establecer la vida real de uso de ese componente. En muchas ocasiones siempre se va del lado de la seguridad y lo que se trata es de evitar el fallo, pero bueno, si tenemos un conocimiento más preciso de cuándo puede fallar, pues se puede optimizar la vida de uso de los componentes. En el sector de la automoción pues existen muchas piezas que son críticas, por ejemplo el cigüeñal de un motor o un eje de transmisión, en todos los casos sería aplicable este tipo de tecnología. Hablábamos de ciertos componentes o ciertas mecánicas que harían falta para esta investigación. Tenemos aquí una cámara, ¿en qué consiste el funcionamiento de esta cámara y para qué se utiliza dentro de esta investigación? Bien, esta cámara es una cámara termográfica de alta resolución y alta velocidad. Alta resolución quiere decir que nos permite medir variaciones de temperatura muy pequeñitas, del orden de milikelvin, milésimas de grado. La técnica que estamos incorporando o una de las técnicas que hemos tratado de desarrollar en este proyecto consiste en analizar el efecto termoelástico. El efecto termoelástico consiste en que cuando un material se deforma, por el hecho de deformarse, se produce una variación de temperatura, de forma similar a cuando se comprime un gas o cuando se expande un gas. Cuando se expande un gas, que es el caso de un extintor, produce frío y cuando nosotros comprimimos un gas, que es el caso de que hinchamos la rueda de nuestro coche, pues se calienta, la boquilla de la bomba se calienta. El efecto es el mismo, extrapolable a sólido. Lo que ocurre es que en un sólido las variaciones son muy pequeñas. Por tanto, necesitamos sistemas como este donde la sensibilidad sea muy baja. El efecto termoelástico consiste en que nosotros aplicamos una señal variable en el tiempo de carga y lo que vemos es la respuesta mecánica del componente. Viendo cómo excitamos y cómo responde el componente, podemos tener una idea de qué es lo que está pasando en el componente. Y ese es el concepto que se ha utilizado para la puesta a punto de estas metodologías. En una grieta, que es sobre lo que versa el proyecto, es una geometría muy compleja y ocurren muchísimos fenómenos superpuestos. Fenómenos que van desde, bueno, pues aparición de tensiones, generación de plasticidad, incluso mecanismos que retardan la propagación de esa grieta debido al efecto de la plasticidad, como por ejemplo son el contacto, la fricción. El uso de estas técnicas nos permite discretizar esos fenómenos y el proyecto, de alguna manera, versa sobre la posibilidad de identificar todos esos fenómenos que están ocurriendo de forma simultánea, tratar de estudiarlos de forma aislada, con la intención de poder hacer una predicción mucho más fiable y mucho más precisa. ¿Y qué otra tecnología es necesaria para esta investigación o esta indagación? Bueno, esta técnica, como he comentado, es una técnica conocida, pero en cierta medida pionera en este campo, con lo cual no existe o existen muy poquitos resultados previos sobre las ventajas y los resultados asociados a esta técnica. Entonces, siempre es necesario, en experimentación siempre se suele hacer, buscar técnicas alternativas que están contrastadas a nivel experimental por otro científico o por otra gente que son usuarios. Entonces, estamos utilizando una técnica que se llama videocorrelación 3D, donde lo que hacemos es marcar físicamente nuestro componente con unas marcas que se hacen con pintura y lo que hacemos es aplicar los mismos estados de carga que aplicamos con la termografía a ese mismo tipo de piezas ensayadas con esta técnica de videocorrelación. Y tratamos de obtener información equivalente, con la idea de poder compaginar las dos técnicas y poder validar los resultados de una con respecto a otra. Pues con esta idea de cómo algo tan pequeñito como una grieta puede afectar a la seguridad, por ejemplo, nos vamos a quedar hoy.